Cuando me embarqué en este viaje que es ser padre, me surgían un montón de dudas. Gracias a internet he podido recurrir a blogs y medios especializados en los que he obtenido la información que necesitaba para no sentirme tan perdido. Mi padre tiene los dedos muy grandes y con la pantalla táctil le costaba mucho marcar las teclas o escribir solo una letra y escribía siempre muchas. Y era muy divertido verle ese primer contacto que tenía con esa clase de teléfono. Cuando mi hija de 8 años lo que pidió para Reyes entre todos regalos fue que dejaran un selfie de los propios Reyes dejando los paquetes junto al árbol de Navidad. Lo cual no deja de ser maravilloso porque en definitiva supone que para ella es normal que los Reyes puedan dejar un selfie cuando están dejando los regalos. Comprar unas pipas y bajar al estadio Balaidos a ver los partidos del Celda. Con eso pasábamos las tardes, mi padre, mi hermana y yo. Y la verdad que eran momentos de felicidad absoluta. Mi padre revelaba sus propias fotografías y tardábamos semanas en ver fotografías que nos hacía. Y ahora mismo hago cientos de fotografías a la semana y discuto con mis hijas porque como tienen cuentas de Instagram quieren que suba esta o quieren que suba esta otra. Tenías internet y tenías el teléfono conectado. Si tenías uno no podías usar el otro. Y yo me ponía a jugar con el ordenador, a buscar cosas y oías a mi padre desde el otro lado. Por favor, para con internet que necesito hablar por teléfono. Mi niño me dice, papá, yo es que tengo una cuestión que por la noche puedo directamente descargar de YouTube o de Netflix las pelis y las bajo, las descargo en mi mente y luego por la noche si quiero las miro. Así que me entretengo un montón por la noche. Me imagino que se refería a los sueños y es increíble como el mundo on y el mundo off están ligados para los niños y que sus referencias son los contenidos actuales, digitales. Siempre le agradeceré a mi padre su pasión por viajar y cómo hacía esas hojas de ruta cuando parábamos a repostar en alguna gasolinera. Por eso siempre estaré agradecido a que me transmitiera esa pasión por viajar. Era en aquella época 20 y ellos eran muy pequeños. Y ante la duda de si dejarles o no, tomé la decisión de dejarles y además de ser la persona que les introducía en ese entorno, aproveché el momento para explicarles los peligros que tienen las redes sociales e internet, las ventajas y fui yo la persona que les introduje y desde ese momento construí una relación de confianza con ellos sobre el entorno digital. Ahora los padres lo tienen más fácil cuando tienen que peinar a sus hijas ya que pueden tirar de YouTube para tener este recurso. Hace unos años mi padre lo tuvo más complicado cuando me tuvo que peinar para una exhibición de gimnasia rítmica y tuvo que echar mano de un diagrama que había hecho en papel que explicaba todo paso a paso y nada, al final salió bien pero lo pasó un poco mal, le costó un poco. Para mis hijos que su madre del alma esté en un lugar ignoto del mundo sin tener acceso a ella que de repente gracias a un FaceTime, a un Skype, a una videollamada de WhatsApp esté disponible en un audio para darle un beso, para darle un abrazo, para simplemente consolarles es una absoluta pasada. Mi padre es que no quería tener móvil bajo ningún concepto y ahora está todo el día ahí con el WhatsApp enviándonos mensajes, preguntándonos qué tal, bueno, el que más lo usa de todo el grupo de la familia. Antes mi padre sabía cómo me encontraba mirándome a la cara o por mi tono de voz y ahora coge, me llama, me dice, ¿qué te pasa? Digo, ¿qué me pasa de qué? Dice, hombre, que lleva una semana sin subir nada a Instagram, me tienes preocupado. Y claro, al final hasta me hace a mí pensar, si es que estoy rara por no subir algo a Instagram en una semana.